Se los digo desde este instante, esta serie me sorprendió de muchísimas maneras Farewell, My Dear Kramer es el nuevo título de Distrito Manga Se une junto a Beck a las publicaciones que tuvieron en el mes de Enero Tenemos una vez más un tamaño A5, vean nada más el tamaño comparado con otras de este formato Ya ni hablemos de los B6 porque se van a ver muy pequeños en comparación Nos encontramos también con una edición 2 en 1, claro que sí, vean la cantidad de hojas tan increíble que tenemos El arte nos va a traer a Nosomi Onda, una chica que acaba de entrar a la preparatoria y que está buscando por fin poder jugar el fútbol como siempre lo soñó Los demás elementos van a ser el número del volumen y el nombre del autor Naoshi Arakawa Que probablemente le suene parecido, se trata del mismísimo autor de Your Lie en April Que polifacético pasando de una historia como aquella a una de este estilo Continuamos en la parte de abajo, tenemos el título y después tenemos el logo de Distrito Manga en negro en esta ocasión Tenemos el combo que tanto le gusta a la editorial, un fondo en acabado mate con los demás elementos con barniz a registro Ahí vemos el número, el autor y el título brillando de diferente manera Una vez más se trata de un barniz muy muy sutil, no se llega a sentir en el tacto, simplemente tenemos el cambio de textura Pasamos ahora a los lomos donde nos vamos a encontrar algo prácticamente igual a lo que tenemos en Beck El título y el número de volumen con acabado especial, lo que va a cubrir prácticamente el 60% de este lomo Y después tenemos el nombre del autor y el logo de Distrito Manga en acabado mate No tenemos en esta ocasión la imagen del personaje en la parte de aquí Pero aún así no se llega a ver vacío, se ve muy muy organizado Y me acabo de dar cuenta que junto con el lomo de Beck tenemos los colores de Shonen Young Un saludazo ahí a los señores de Distrito Manga En la parte de atrás tenemos un fondo con el color del volumen completamente en mate Y después tenemos aquí esta pequeña estrellita con el arte de la portada pero en blanco y negro Que también va a tener el barniz Se le marcan un montón las huellas digitales pero no se preocupen, también sale muy muy fácil nada más Pasándole un trapo o con la misma mano De este lado vamos a tener la sinopsis donde literalmente en la primera línea nos van a hacer saber lo que les comentaba del autor Y en la parte de abajo finalmente tenemos el código de barras y el ISBN En esta ocasión sí nos lo van a dejar en el género de deportes Vamos a quitar la sobrecubierta y antes de pasar a la edición interior tenemos que comentar lo que tenemos aquí Ahí lo podemos ver en toda su esplendor Tenemos unas pestañas muy sencillas y tenían que ser de esta forma Porque del otro lado vamos a tener lo que debía ser la portada del segundo volumen en la publicación original Creo que es la primera vez que tenemos portadas reversibles aquí en México Tenemos exactamente los mismos elementos nada más que los acabados son un poquito diferentes No diría que es un acabado brillante porque no brilla tantísimo tampoco Pero definitivamente un mate no es Sí podemos ver un poquito ahí más reflejos de la luz Y a pesar de eso el barniz lo vamos a mantener en todos los elementos que lo teníamos atrás En el número del volumen En el título En el lomo Y en la estrella de la contraportada Ahora obviamente esto está impreso de esta manera Para que nosotros decidamos que sobrecubierta queremos ponerle al volumen Pero desafortunadamente por los dobleces que tenemos no se va a poder Vean nada más Ni siquiera puede tomar la forma de una sobrecubierta de manera correcta Y si nosotros tratamos de estar corrigiendo los dobleces Seguramente vamos a terminar rompiendo la sobrecubierta Por lo que yo les recomiendo encarecidamente que lo dejen así Que se quede nada más como un bonito recuerdo esta parte de adentro Para que no pase desapercibida la otra portada Porque tampoco es como que se vea mal de esta manera Ahora sí la edición interior En este caso no se la complicaron Nada más nos pusieron el mismo arte que tenemos en la portada Nada más que solo tenemos un color Lo tenemos en este bonito anaranjado Y en la parte de atrás tenemos el de el volumen número 2 Con su característico verde Obviamente respetando el acabado brillante de las ediciones interiores Y donde sí le metieron mano es en el lomo Combinaron los dos colores Y en lo personal a mí me parece muy bonito Llegó el momento de revisar el interior de este bonito volumen Lamentablemente lo primero que notaremos Es que en este caso no vamos a tener ninguna hoja a color A pesar de que sí deberían Ahí podemos ver este típico sombrado que tenemos Cuando una hoja a color se deja en blanco y negro Así que nada fuera de eso tenemos hojas blancas Como siempre un poquito menos suave que las de B Pero también se sienten ligeramente más gruesas Supongo que simplemente utilizaron otro gramaje o algo así Tenemos pequeños pedacitos donde se ve un poquito la tinta apretada además Más que nada al final Pero tampoco es como que se vea regada o algo así Simplemente se ve más intensa Y dejando eso de lado Lo primero que se robó mi atención al 100% Fue la escandalosidad de estos dibujos Vean el paneling del autor ¿Qué demonios es esto? ¿Cuándo fue la última vez que vieron un manga Con el paneling de esta manera? Es simplemente fuera de lo convencional Y le mete una intensidad increíble Otra cosa que me gusta también es el diseño de personajes Tiene su propio estilazo que vamos a ir viendo un poquito a poquito Conforme más chicas vamos conociendo Siempre que tenemos un espocón De lo más importante es el movimiento Y la forma en la que el autor expresa Cada una de las jugadas o de los momentos claves en el partido Ni se preocupen por eso El señor es muy bueno Se ve que sí le sabe un poquito al fútbol O mínimo hizo una investigación súper profunda Porque muchas de las cosas que ocurren Te conectan muy bien con el siguiente panel No tienes que imaginarte mucho de lo que ha pasado entre ellos La velocidad es muy bien expresada Tanto por las líneas como por las onomatopeyas Utiliza muy bien las tomas aéreas Para darnos un seguimiento de lo que viene siendo Las jugadas que acaban de ocurrir Sus paneles claves son muy realistas Vean nada más las posturas del cuerpo Se avienta un tiro de Roberto Carlos Desde los pasitos de la antesala Hasta literalmente el movimiento del cuerpo Después de patear el balón Es increíble sinceramente lo de este señor Y su dibujo tan impactante Así que sí ya quedó claro que dibuja muy bonito el señor Y que está muy bien expresado Perdón me extendí más pero de verdad me emocionó Así que pasemos ahora a ver De qué demonios trata esta historia Porque sí es de fútbol Pero todo lo que tiene alrededor Es lo que condimenta de manera increíble Primero que nada hay que decir que esto es una secuela La historia original se llama Firewell Football Que se centra más en la secundaria Y todo lo que estuvieron viviendo estas chicas antes Pero no se preocupen Lo único que nos perdimos Es que las protagonistas ya se conocían Pero fuera de eso no cambia realmente mucho No te vas a perder nada Porque aquí te van a introducir a cada una de ellas Incluso el pasado de las importantes Los recuerdan conforme va avanzando la historia Así que ya te incluyen el resumen de la historia anterior En resumen esta historia se va a tratar De chicas de secundaria en su último año Literalmente lo primero que vemos Es el último partido de algunas de ellas Conocemos a dos de nuestras protagonistas Soshisaki y Sumire Ella es una centro campista defensiva Una capitana con todas las letras de su equipo Y después tenemos a esta chica Que es una delantera lateral Súper reservada Se enoja mucho Es muy competitiva Casi no habla Pero cuando habla va directo a la yugular Pero lamentablemente De líder no tiene nada Es por eso que toda la vida Ha vivido bajo la sombra de esta chica Y debido a que son escuelas cercanas Llevan toda la secundaria Enfrentándose entre ellas Por lo que se han vuelto rivales Que se conocen bastante Se ven entre clases Ya tienen una relación preestablecida Lo que las lleva a tomar la decisión De jugar fútbol en preparatoria juntas Sumire lo acepta Después de ver a una chica caer en desesperación Tras perder el partido que estaba teniendo Por petición de Sumire Van a terminar en el mismo equipo De la chica que estaba viendo Que a su vez Es el peor equipo de toda la región Y aquí es donde llega la chica de la portada No me atrevería a decir que la protagonista Porque es cierto que las tres Están llevando una porción parecida Del pastel de la tensión del volumen Y esto es lo que en lo personal me parece genial No es una sola historia Son varias entrelazadas Y ver como las tres se van a estar empujando a ser mejores No de manera directa Porque no hablan tanto entre sí Se van dando cuenta de que sirve una Y de que sirve otra Y van explotando cada uno de sus puntos entre ellas Y es así como entramos a la trama De espocón escolar por excelencia Empezamos conociendo a Naoko Nomi Una ex alumna de esta preparatoria Que a su vez es una retirada profesional Seleccionada japonesa Campeona de la Bundesliga El estandarte del fútbol femenino en Japón Se va a llevar a las chicas A su primer partido amistoso oficial como equipo A enfrentarse al mejor equipo de preparatorias De todo el país No las voy a hacer spoiler del partido Pero es un drama absoluto Las primeras rivalidades se van a ir formando Así como las amistades también ¿Por qué no? Y en general eso es Hasta luego mi querido Kramer Un espocón típico en toda regla Y yo no lo digo del lado despectivo Sino que nos vamos a encontrar Todo lo que hace bueno al género Acompañado de un dibujo exquisito Y unas chicas con unas personalidades Tan marcadas y tan fuertes Que simplemente te harán ganas de apoyarlas Para ver qué tan lejos pueden llegar Porque de hecho eso es otro de los agregados Que hacen más fuerte la historia Esto es fútbol femenino Por ahí hay un personaje que lo saca A relucir perfectamente Si de por sí que un chico Llega a ser profesional en el fútbol Es sumamente difícil Imagínense a las chicas Tienen que estar peleando Contra este estigma De que el fútbol de las mujeres No es tan bueno como el de los hombres Y ese tema solito Le agrega muchísimo más drama Que sin mencionarlo Más que un par de ocasiones Sabes que está ahí Pero bueno Eso ha sido todo Por parte de Farewell My Dear Kramer Lo bueno de esta serie Es que nos va a salir muy corta Probablemente sean nada más 6 tomos Con el último siendo 3 en 1 O 7 En el caso de que dejen el final De un solo tomo Así que incluso siendo bien mestral Lo vamos a acabar muy rápido Déjenme en los comentarios Si ya sabían de la existencia De este manga O si como yo No tenían ni la más mínima idea Mientras tanto Eso ha sido todo por mi parte Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!